Para nosotros los profesionales de la provincia de Misiones es el final de un largo recorrido donde vamos a estar beneficiados todos con jerarquizar la profesión. Vamos a poder interactuar más entre profesionales de este rubro que es la seguridad y higiene en el trabajo. Estábamos un poquito separados todos con respecto a dónde matricularnos. Había muchos profesionales que no se matriculaban por el tema tanto de costo o lo que brindaba del colegio por esa matrícula. Vamos a tener un lugar donde estar al servicio del profesional y la comunidad porque la comunidad también sale ganando con este colegio porque van a tener un lugar físico estable donde ir a recurrir cualquier persona para cualquier cosa referida a la seguridad y higiene en el trabajo. Entonces van a ser profesionales idóneos. Vamos a capacitar a todos los profesionales de la provincia de Misiones con todos los temas referidos a actualizaciones legales, nuevas leyes, nuevas formas, procedimientos, algún tipo de riesgo nuevo que aparezca de acá en más. Tenemos el COVID como último riesgo detectado y tuvimos que incluir en la matriz del riesgo de todos los establecimientos. Así entonces como todas las empresas deberían, de acuerdo a la legislación, tener un profesional de seguridad y higiene, ahora la comunidad también va a tener un lugar donde venir y hacer consultas sin costo. Pueden venir y preguntar y se les va a asesorar en todo tipo de normativas vigentes, tanto a nivel nacional como provincial. Estamos rondando los 2.500 profesionales que estamos trabajando y tenés otro mil y algo que está dando vueltas que hace puntualmente un trabajo y después no trabaja más porque tiene otras actividades. Entonces no están registrándose en ningún lado pero son profesionales y a partir de ahora van a estar obligados a matricularse en este colegio para poder controlar su trabajo también porque vamos a velar para que cada profesional cumpla nuestro fin, que es preservar la integridad psicofísica del trabajador, promover un ámbito laboral seguro y saludable para todos. En primera instancia no nos dieron vía libre para trabajar, pero encontramos y vimos que el Ministerio de Trabajo de la provincia nos mencionaba en varias resoluciones y decretos que estaban estableciendo. Entonces lo que teníamos trabajo dentro de una empresa ya, podíamos seguir trabajando y fue el auge de empezar a capacitar en este nuevo riesgo las medidas preventivas y cómo usar los EPP, elemento de protección personal, acorde al riesgo y a la actividad. Somos la cuarta o quinta provincia que ya tiene por ley un colegio representativo para los colegas de seguridad y higiene laboral. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!